No me he dado cuenta de que eso nada sentí Y que debo entregarte lo mejor de mi Lo que no debo esperar Tu presencia buscar Que estés conmigo Que en la valla estar Yo siempre en mi corazón Y con tu luz se ve Que el mundo vea que Tuyo soy Cambia todo lo que hay en él Con tu amor Los que me guían a la patria celestial Recompio Dios mi corazón Me purifica mi ser Dame tu Espíritu Lo que ves Sin él Para siempre Intentar Las fuerzas del mar Con tu presencia Y contigo a la eternidad Yo siempre en mi corazón Y con tu luz se ve Que el mundo vea que Tuyo soy Cambia todo lo que hay en él Con tu amor Luz que me guían a la patria celestial Si para las sombras Yo paro en mi caminar Y quita los temores De mi todo mi pensar Dame un poco de tu fuerza Que el mundo vea que 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 Yo soy tan gozón, y por tu seré, que el mundo vea bien, tuyo soy, cambia todo lo que hay en él. Por tu amor, los que me digan a la patria celestial, yo seré en mi corazón, y por tu seré, que el mundo vea bien, tuyo soy. Cambia todo lo que hay en él, por tu amor, los que me digan a la patria celestial. Venga Señor, venga Señor, venga Señor. Venga Señor, venga Señor. Venga Señor, venga Señor. Venga Señor. Venga Señor. Venga Señor. Venga Señor. Venga Señor. Venga Señor.